En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios Santo entre los Santos, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos No den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que van por allí, pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida y son pocos los que lo encuentran. Con varias imágenes, el Señor nos invita a discernir bien la realidad y actuar según sus criterios. No desplifaremos la oportunidad de aquella llamada con la que fuimos desde el bautismo invitados a recorrer, que es la santidad. Por lo mismo, el Señor nos invita a entrar por la puerta estrecha, porque será ancha y espaciosa la que lleva a la perdición. Pero el camino que lleva a la vida es el propio Jesús. Él es el camino y Él es la vida. Y nosotros que lo hemos encontrado no perdamos el rumbo. Por eso, siguiendo hoy el ejemplo de San Luis Gonzaga, deseemos para con los demás y practiquemos con los demás todo lo que nos gustaría que ellos hicieran por nosotros. Adelantémonos a hacer el bien. Más que evitar solo hacerles un daño, regalémosles con nuestras buenas obras lo mejor de nosotros mismos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Luis Gonzaga le bendiga hoy aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.